En order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply, but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately, only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. So let's get with it. ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Bueno, pues en esto que se les traigo el video que les prometí en el anterior, en el de un año con buenos hábitos. Esto con el fin de darle seguimiento a mi proceso y ver si he tenido cambios o no. Traigo preparadas ya las fotos de comparación, las de frente y de perfil, junto a radiografías. En este video, pues realmente no voy a entrar mucho en detalle en qué he hecho y con qué frecuencia y así, porque ya lo hice en mis dos videos anteriores, en el de no eres feo, solo tienes malos hábitos, y en el de un año con buenos hábitos. En ambos ya expliqué las cosas que he estado haciendo, las cosas que hacía mal, las que cambié y así. Y en este video quiero más bien, pues sí, comparar mi foto de hace dos años con la de hace un año con la actual. Ver qué cambios han ocurrido. A simple vista, pues se puede percibir que los cambios se han mantenido. Por eso al lado estoy contento, pero pues no me quiero adelantar. También voy a tocar el tema de mi cambio físico, a dar contexto de cómo, explicando el por qué tuve este cambio tan drástico en tan poco tiempo. Y pues sí, más que nada quería, pues también con este video, no tal cual hablar como un video motivacional o de mentalidad o algo así, pero sí va un poco relacionado con el tema de la disciplina y la motivación y ese tipo de cosas son cosas que quiero tocar. Me interesa, pues voy contando, pues cómo ha sido todo este proceso y pues sí. Antes que nada hay unos términos o unas palabras que quiero aclarar, que creo que en este mundo o en esta comunidad las confunden mucho y las usan como sinónimos, de qué es el tema de Luxemax, buenos hábitos y pues el tema de la filosofía de las pastillas o teorías de las pastillas, como lo conozcan. Primero vamos a empezar con Luxemax, que es lo más fácil, que es realmente traducirlo Lux de apariencia y Max de maximizar o potenciar. Engloban o aquí entran todas las actividades o cosas que hagas que como consecuencia te sumen a tu belleza, a tu apariencia. Esto abarca desde que sean cosas naturales, desde cosas de hábitos hasta cirugías y tratamientos estéticos. O sea, es realmente por ponerle un nombre, pero en general todas las personas hacen Luxemax, desde el arreglarse, el maquillarse, el ir al dentista para corregir temas de mordida, de sonrisa, la gente que se hace rinoplastia, que es de las cirugías más comunes. Todo eso es Luxemax, pero pues la gente no sabe a qué se llama, es un nombre que se le pone en general. Es un término que se utiliza en esta comunidad como para encasillar las cosas que van a favor de tu apariencia, simplemente como para catalogar. El tema de los buenos hábitos, pues el principal enfoque es la salud, la funcionalidad, y como consecuencia, pues algunas tienen resultados positivos en cuanto a tu apariencia. Ejemplo, el tener un porcentaje de grasa saludable te puede beneficiar en tu apariencia, sumando. Y con el tema de las píldoras, pues es básicamente teorías de cómo nos comportamos y nos relacionamos como seres humanos, dependiendo de ciertas características. Tanto la azul, la roja y la negra, pues tienen lo suyo. Realmente no quiero entrar mucho en detalle en ello, porque no es algo que yo quiera promover o inculcar esta ideología. Pero en lo personal sí fue un rasgo detonante en el tema de cambiar mis hábitos. Fue algo como un switch que me motivó a empezar a mejorar, porque tenía un objetivo como tal. El tema está en que el término Blue Pill o las personas que se llaman Blue Pill son los que viven engañados, por así decirlo. Que viven como que en las mentiras cómodas con tal de no aceptar la realidad. Todo esto pues sale de la película de Matrix, como que de despertar y así. El término de que pastillas duras de tragar, pues también vienen de ahí. De que verdades que no te gusta escuchar, pero son verdades. Pues el tema de la Blue Pill es como que uno de las personas que no saben que están engañadas. Y dos, las que ya saben o están conscientes de cierta situación, pero pues están en negación y no prefieren aceptar la realidad porque pues no les beneficia. El tema de la Red Pill es otro, es de que como que ya están más conscientes de todo esto. De que saben que hay ciertos factores o características que te van a beneficiar en tu vida y que pues puedes hacer algo al respecto. Se trata de dar como que soluciones en lo personal, de mejorar tu personalidad, que ir al gimnasio, que arreglarte, bla, bla, bla y demás. Y ya con el tema de la Black Pill, eso se escaló un poquito más. Pues el tema de la Black Pill es un poquito más fuerte. Que en general puede abarcar ámbitos pues hasta depresivos por el tema de que determina todo a la genética. De que no hay realmente alternativas, que ya todo está predeterminado genéticamente. Entonces, pues yo realmente no recomiendo como tal seguir ninguna de estas ideologías. Pero lo que sí te recomiendo pues es investigar, informarte, escuchar, analizarlas, ver qué cosas te aporta cada una y ver qué te sirve. Porque al final de cuentas es información y la información pues es una de las herramientas más valiosas. Entonces, quédate con esa información que te aporte pues para los objetivos que tú tengas. O sea, lo que no te recomiendo es encasillarte como que en un tipo de mentalidad. Simplemente como por pertenecer a un sector o a una comunidad o algo así. En este aspecto, sí los invito como que a sacar sus propias conclusiones. Quedarse con lo que les aporte. Porque al final de cuentas es eso, es buscar como que pues estar lo mejor posible, física y mentalmente. Realmente esto de las tres píldoras es bastante extenso. Y tampoco me quiero desplayar mucho porque no, como les comento, no quiero promoverlas. Sin embargo, pues para mí fue un punto clave para el tema de mi transformación, el tema de estas ideologías. De estar en contacto con ellas no te garantiza nada con estas ideologías. Ya es decisión de cada quien. O sea, como les comento, es simplemente pura información. Y a partir de ahí tú sabes si tomar acción o no de acuerdo a tus planes, a tus objetivos. En lo personal, pues yo pasé por una etapa bastante difícil. Que fue de entre el 2018 al 2021. Y en ese transcurso fue cuando entró esta ideología. O sea que me la dieron a conocer en el proceso de pasar de blue a black. Esto fue cuando entré en depresión y junto que ya tenía varios problemas, en mi caso, en mi familia. Entonces se agravó más y como consecuencia te me dio como resultado, pues, el aspecto que tuve en el 2021. El que ya varios de ustedes conocen o muchos de ustedes conocen. Este tema de las ideologías y o filosofías de las píldoras. Es un tema, algo serio, que no se debe tomar a la ligera. Es por eso que actualmente no lo quiero promover. Y en su momento, cuando hice mi primer video, el de Neresfero de los nuevos hábitos, lo mencioné. Pero porque era como novedad para mí. Y no sabía que iba a tener como que este alcance o esta repercusión. Entonces, es un tema del que me quiero mantener al margen por lo mismo. Porque yo en lo personal no la pasé bien. Pero sí hay información valiosa en cada una. Y creo que eso es con lo que nos debemos de quedar. Pero pues eso ya se lo dejo atareado a ustedes, a su criterio. Porque, pues, les comento, no quiero imponer ninguna idea. Simplemente es una sugerencia. Y también un poco de explicación. Mucha gente me ha estado preguntando durante estos dos años cuál fue como que mi motivación. Entonces, si ya empiezan a investigar un poco por ahí, pues, se darán cuenta. O se darán idea más o menos. Entonces, ahora sí, comenzando. Y reiterando lo que he dicho en los anteriores. Esto no es un tutorial como tal. Estoy aquí contando y evidenciando mi progreso desde mi experiencia. Estoy compartiendo información que creo que puede ser útil. Porque muchas personas me han preguntado si realmente estos videos han surgido. Porque he subido contenido de mis cambios. Y a la gente le han surgido dudas. Y pues, realmente a mí me entusiasma el crear y compartirles. Por las cosas que he aprendido. Entonces, este es el propósito de este video. Es meramente informativo. Pero no es un tutorial como tal. En el cual, pues, voy a dar recomendaciones. En el caso de que quieras implementar alguno de estos hábitos. Este se te puede hacer más fácil. Así que, empecemos. Con el tema de la postura oral. Pues, realmente hay que ser realistas. Es imposible tener la lengua 24-7 en el paladar. Somos seres que estamos en movimiento. Entonces, realmente lo que importa es dónde está tu lengua. O cuando estás en reposo. Cuando estás hablando. Cuando no estás comiendo. Cuando estás descansando, básicamente. Realmente lo que importa es en dónde está la mayoría de ese tiempo. Cuando estás descansando. Mucha gente me pregunta qué puede hacer. Que por qué se le olvida. O se le dificulta y así. Y ya lo he dicho en otros videos. Pero aquí se los vuelva a repetir. Uno es diciendo la palabra sing. Al decir esa palabra, la parte posterior de la lengua se sube. Y toca en el paladar. Y ya simplemente es terminar sube la lengua. Este otro consejo que les puedo dar es que con las manos limpias. Pasen sus dedos por el paladar. Esto como para darle otra sensación. O que esté más sencillo el paladar. Traguen saliva o líquido o algo así. Y van a notar como que en qué parte de su lengua está tocando el paladar. Entonces, así pueden estar un poco como que más conscientes. De cómo lo están posicionando. Es muy importante que la lengua no toque los dientes. Simplemente el paladar. La mayoría del tiempo no hago fuerza. Pero cuando me acuerdo, hago fuerza. Pero pues ya será decisión de cada quien. Cómo lo hace, si fuerte o no. Porque se conoce como soft-mewing o hard-mewing. Realmente pues es invitarlos a probar. No pierden nada por darle una oportunidad a esto. Que realmente es algo que deben de hacer. Es la correcta postura oral. El hecho de no tenerla a lo largo de los años. Puede ser contraproducente en cuestiones de salud. Mucha gente se pregunta si esto puede arreglar como que maloclusiones. Maloclusiones y cosas así. Y como tal, no. Hay muchas cosas a considerar. Por ejemplo, yo ya pues acabo de cumplir 23 años. Empecé hace dos. O sea, empecé a los 21. Y ya por mi edad avanzada. O sea, no se puede corregir mi maloclusión. Pero si lo hubiera hecho una edad más temprana. Todavía en desarrollo. Me pudo haber evitado la maloclusión. O pudo haber sido que fuera mínima o en un grado menor. O sea, hubiera ayudado aún más. Que no estés como que a una edad de desarrollo. O sea, que ya estés igual que yo. Pues ya en una edad adulta. Igual pues te invito a que lo hagas. A que lo pruebes. Y eventualmente pues vas a empezar a ver los beneficios. Porque como te digo, es lo correcto. Lo que se debe de hacer. Lo saludable. Y todo eso porque tiene una función. El tema de tener la maloculación para dar. Hace que tu cara se desarrolle bien. Tu cara o tu mandíbula esté despegada del cuello. Lo cual puede haber un flujo de aire correcto. Y correcta oxigenación. Y bla, bla, bla. Son muchas cosas que van ligadas. Es como una cadenita. Eventualmente se presentan los beneficios. Es un tema multifactorial. También depende pues la genética. La edad. Qué tan constante seas. Entonces, pues sí. Es por eso que creo que en cuestión de mi cambio. Por la edad de lo que lo empecé a hacer. La curva de progreso pues se ha ido aplanando. Porque pues ya soy mayor. O sea, ya me estoy acercando por así decirlo. A mi límite genético. Aún estoy como que un poco. O sea, no sé si es que vaya a conseguir más cambios. Con el pasar de los años. Lo que sí tengo en mente. Yo seguir tomándome radiografías. Periodicamente igual cada año. Pero no pienso hacer más videos de esto realmente. Yo pienso que va a ser el último al respecto. Si acaso en unos años. Y veo, sigo viendo cambios. Y me entusiasma compartirle los resultados. O mis evidencias y así. Pues por supuesto que lo haré. Pero no les quiero prometer nada. Entonces pues sí. Pues realmente esto de los hábitos. Este, hay que tomárselo como con pincitas. O sea, no es. Lo que les quiero decir es que no se generen como que falsas expectativas. De que quiero tener un cambio como él. O sea, cada persona es diferente. Cada persona reacciona diferente. Pues a los estímulos, a los hábitos. Esto se puede también ver reflejado en el tema. En el gimnasio hay unas personas que progresan más rápido. Que su culpa de progreso es más vertical. Otra que es más horizontal. Otra que es más curva. De que al principio como que explotan. Y ya después como que se van estabilizando. Y ya el progreso cada vez es más lento. Pero pues realmente nunca sabrás qué progreso vas a tener hasta que lo intentes. Entonces, los invito a que le den una oportunidad. Hay mucha gente que utiliza esto del año nuevo como para propósitos así. Entonces, pues si lo estás viendo, pues en el día de... En los primeros días del año, pues te recomiendo que le des un intento. También de la mano, pues va el tema de la masticación. Es un factor también importante en el tema de mi cambio. Porque al final de cuentas, el hueso es un tejido. O sea, a mí me gusta verlo así como que el músculo es un tejido que se adapta más fácil o de manera más rápida al estímulo o a la falta del mismo. O sea, se encoge o se agranda más rápido. Y el hueso tarda un poco más en adaptarse a sus cambios. Pero pues eventualmente lo hace. Entonces, pues sí, mediante la masticación se someten los huesos faciales al estímulo que necesitan para estar saludables. Por ende, pues no perder, por ejemplo, piezas dentales o que haya un crecimiento, pues, inapropiado que no sea saludable. Con el tema de la masticación, realmente yo, les comento, me la he llevado muy a la ligera. No me he ido así como que súper estricto ni nada por el estilo ni exagerado. Simplemente, pues, cambié mi elección de alimentos a unos más duros. Y en las situaciones en las que la comida era blanda por X o por Y, suplementaba ese estímulo mediante chicle. Pero no es como tal de que rutina de mandíbula para tener la marca en 30 días, que usa chicle todos los días, 5 horas. O sea, no. Realmente era un rato cuando yo percibía que me había hecho falta masticar. Entonces, si es que van a implementar el chicle, les recomiendo que lo hagan de forma progresiva, de que metan, pues, no sé, 15 minutos al día o algo así. Y lo pueden ir intercambiando un día sí o un día no. Como vean, que vaya respondiendo a su cuerpo. Es muy importante escuchar a su cuerpo. Porque yo igual, pues, al principio... No sé si se escucha eso. Al principio, pues, igual masticaba poco porque me cansaba muy rápido porque no estaba acostumbrado a usar tanto mis músculos maceteros. Entonces, a lo largo de estos dos años, realmente, ahorita estoy en un punto en el que puedo usar chicles y los puedo traer por horas. O sea, ¿qué te puedo decir? 3, 4 horas. Este, y sin problemas. Pero no es el objetivo. A lo que voy es que tiene que ser de una manera progresiva, ya como se va adaptando a tu cuerpo. No es que te diga, tienes que masticar chicle 4 horas todos los días para tener mis cambios. O sea, no es así. Es simplemente suplementar el estímulo de la masticación mediante el chicle. Pero a tu ritmo. Y también sin esperar a ponerte como alguien, ¿sabes? Es... Cada quien va a tener su progreso a su manera. Pero, pues, va a ser su manera de adaptarse, pues, a ese estrés. No sé si me explico. Ok, sigamos con el tema de mi piel y el tema del minoxidil y las cosas que uso. Con el tema del minoxidil, ya tengo ya un par de meses. Yo creo que más de 6 meses que no lo uso todos los días. Solo lo aplico una vez al día y 3 veces por semana realmente. O sea, ya no lo aplico con la misma frecuencia. Y lo sigo aplicando de la manera en que lo he dicho en los dos anteriores. Que son 8 atomizaciones en total. 4 de un lado y 4 del otro. Me lo unto con el dedo y lo sobrante me lo paso por las cejas. Hay mucha gente que tiene duda de esto y no es tan complicado. O sea, realmente solamente tienes que comprar el bote y leer las instrucciones. Pero sí, el único consejo que te doy, después de 4 o 5 horas, no es necesario como que tenerlo más tiempo en la piel. O sea, porque empieza como que a resecar y ya se absorbió. Entonces lo que te recomiendo es lavarte la cara después de pasadas esas horas. Para que tu piel no resienta en ese aspecto. Y utilizar una crema humectante, la de tu preferencia. La que se adapte a tu piel o la que esté dentro de tus posibilidades económicas. Eso es lo que te recomiendo si vas a empezar con tratamiento de minoxidil. Igual pues hay varios canales de YouTube que realmente se enfocan en eso. Yo no los he visto, ni tampoco los he seguido. Pero pues simplemente buscas en YouTube minoxidil consejos. O si es que a lo largo del tratamiento empiezas a notar cosas. Eso sí. Es muy importante investigar el minoxidil. De estar consciente de los efectos secundarios por si es que los llegas a presentar. Y si los llegas a presentar, si es que los puedes tolerar o no para seguir con el tratamiento. Porque hay unas personas que pueden ir hasta dolores de cabeza. Puede producir taquicardia. O simplemente lo que me pasó a mí que fue simplemente bello no deseado. Pero pues esa etapa ya pasó. Entonces pues sí. Estar consciente de los efectos secundarios para estar alerta. Y pues realmente estar consciente de lo que estás haciendo con tu cuerpo. Que le estás metiendo. En cuestión de cuidado de la piel de la cara. En el video anterior mencioné que utilizaba el Efeclar concentrado. Y en este periodo también probé el Eucerin 1 de bote verde. No me acuerdo como se llama. Y ambos me han gustado. Ambos me han funcionado. En lo personal los recomiendo. Pero pues depende mucho de tu tipo de piel. Lo que sí es que encuentras un jabón pues que te funcione a ti. En lo personal yo nomás me lavo la cara una vez al día. En el transcurso del día simplemente me la estoy limpiando con toallitas húmedas. De los desmaquillantes o de para bebé y así. Porque yo escuché a mi cuerpo y vi y percibí que mi piel se secaba además cuando me la daba más veces al día. Y eso como consecuencia me producía más acné. Yo en lo personal me lavo una vez al día y durante el transcurso del día toditas húmedas nada más. Y así estoy perfectamente. Con el tema del acné pues realmente me salen muy esporádicamente. Por ejemplo aquí me salió uno arriba de la ceja. Pero sigo utilizando peroxido de benzoilo en esos casos. Y también probé el que se llama Efeclar Duo. Que también sirve como para ese tipo de situaciones. Y realmente también está bueno. Lo recomiendo. Es un poquito más caro que el peroxido de benzoilo. Pero pues igual está bastante bueno. Entonces los invito a que lo prueben si es que tienen alguno de estos problemas. También sigo utilizando la niacinamida. Eso no sé si podría responder a lo que mucha gente me dice. Como que me dice más blanco. Cuando yo siento que no. O sea depende como que mucho en donde me tomo las fotos o la calibración de la cámara y así. Porque por ejemplo en las fotos que tengo como de comparación de frente de perfil de referencia. En el 2021 me veía más blanco. Me veía pálido. Y ahorita pues ya agarra como que un poquito más de color de piel. Porque pues soy un poquito más activo. Tomo el sol. Salgo a la calle y demás. Yo en lo personal siento que estoy un poco más moreno. Pero la gente me dice que me aclaré. Pero el tema de la niacinamida es que ayuda a la hiperpigmentación postinflamatoria. O sea con el tema de la melanina. Ayuda realmente a tener como un tono más uniforme en la piel. Entonces no sé si se deba a eso. Yo es algo que no he dicho de que se me hice más blanco. O sea yo no es algo que he dicho. Gente que me pregunta de que cómo aclaré la piel. Cuando pues yo nunca he dicho que lo haya conseguido. Pero no sé si es que haya sido por eso. Pero lo sigo utilizando. Porque pues me gusta la sensación que me deja en la piel. Lo uso pues para tener como que una piel más uniforme. Ahora sí con el tema de mi cambio físico. De cómo pasé de estar como que delgado. Con bajo porcentaje de grasa. A tener pues diría una masa muscular decente. Todavía no estoy. O no me considero mamado. O sea realmente estoy todavía debajo de mi peso ideal. De acuerdo a mi estatura. Mucha gente me pregunta que cuánto mido. Mido 1.75 y de peso ahorita no sé. Pero no peso más de 70 kilos. O sea sigo bajo de peso para mi estatura. Se puede decir que todavía sigo como en volumen. Pero no estoy en modo bulk. De que trago de todo y hago un superávit calórico super excesivo. O sea realmente me lo he llevado bastante tranquilo en ese aspecto. Pero sí primero quiero dar contexto. De que tuve este cambio tan rápido. No por el hecho de que yo he usado química. Soy natural. O sea les digo sigo bajo de peso. Sino porque yo desde los 14 y 15 años aproximadamente. Cuando iba saliendo de la secundaria. Hasta los 18 que fue cuando salí la prepa. O sea realmente esos 3 años de preparatoria. Este yo entrené en el gimnasio. Estuve yendo de forma constante. Este 6 veces por semana. Y realmente era bastante disciplinado el tema de la dieta. Yo recuerdo de que cuando iba a la preparatoria. Yo me levantaba desde como 5 y media de la mañana. Para prepararme las primeras 3 comidas que me hacía antes del mediodía. Y ya en el transcurso de mediodía en adelante. Pues ya comí lo que hacían en mi casa. Post entreno y una cena. Entonces hacía 6 comidas al día. En ese entonces. Pero pues era algo que me lo podía permitir. Porque realmente mi única obligación era el estudio. Y la situación de la casa no dependía de mí en ese entonces. También es una característica que también cambió. Por el cual entré en esa depresión. Unos papeles se cambiaron. Me tocaron responsabilidades y demás. Y es por eso que tuve que dejar el gimnasio. Porque realmente el tema del gimnasio es un lujo. Es un privilegio. El cual no me lo pude permitir. Como les comenté. El 2018 al 2021. Y fue parte de esa etapa en la que me puse tan mal físico y mentalmente. En esos 3 años. Esta parte que pude ganar. Pues masa muscular. Obviamente también grasa. Pero lo importante es que también adquirí conocimiento. Aprendí cómo entrenar. Qué alimentos me benefician para el tema de la hipertrofia y demás. Por esos 3 años. Entonces al retomar el gimnasio. Creo que ya va para año y medio. O año 8 meses. No sé. Creo que en marzo se cumplen. Marzo, abril se cumplen creo que 2 años de que regresé al gimnasio. No empecé desde cero. Yo desde el día que regresé. Desde el día 1. Ya sabía cómo entrenar. Ya sabía cómo hacer los movimientos. Y creo que es un factor súper importante. Porque si eres primerizo en el gimnasio. Los primeros 6 meses le estás agarrando todavía la onda a los movimientos. Hay veces que ni siquiera sientes los ejercicios en el músculo que estás trabajando. Entonces yo empecé con esa ventaja. También el tema súper importante es el tema de la memoria muscular. Que no es lo mismo recuperar que empezar. Que crear. Entonces yo realmente recuperé masa muscular. No la tuve que crear desde cero. Y pues sí, con el tema de alimentación no he sido tan disciplinado, tan estricto como lo era en mi época de la preparatoria. Pero ya estoy más consciente de qué alimentos me favorecen y qué no. Realmente no evito del todo los alimentos así. De que no ando satanizando. De que esto te hace daño y cosas así. Pero sí trato de evitarlos y si está la opción de elegir un mejor alimento que me pueda aportar más. Este tanto tema de hipertrofia como tema de nutrición y así. Pues lo hago. Entonces sí, trato de priorizar mi consumo de proteína diario. En cuestión de carbohidratos pues trato de que sean de fuentes saludables. Que no sean carbohidratos de absorción rápida. Que sean por ejemplo azúcares o demás. En cuestión de grasas pues también trato que sean saludables. Y de hecho en las grasas es algo en lo que he cambiado bastante. He estado consumiendo más grasa animal. Y he estado dejando más la grasa vegetal a la hora de cocinar. Por ejemplo, eso sí trato de evitar a toda costa el tema de los aceites vegetales. Y así como el aceite de canola, de girasol. Y eso trato de evitarlo lo más posible. Porque te afecta en el tema hormonal, en el tema de la testosterona. Y pues lo he estado reemplazando por ejemplo con mantequilla o con la misma grasa del tocino. Ya sea natural o ahumado. Ambos los utilizo. Un par de rebanadas antes de cocinar lo que vaya a ser. Ya sea pollo, res o huevo, lo que sea. Y pues realmente sí he sentido una diferencia. Ha sido importante el tema de la alimentación para mi cambio físico y facial. El tema de los nutrientes. Porque con ellos puedo conseguir un ambiente hormonal adecuado. Para que mi cuerpo se pueda recuperar al estrés que les someto. Y pueda tener cambios. Entonces es algo muy importante. Y el tema con las grasas animales es que tienen colesterol. Y el colesterol ayuda con el tema de la producción de testosterona. Y la testosterona es súper importante en el tema de la salud mental y física de los hombres. Que te da rasgos dimórficos tanto faciales como físicos. Entonces sí, es algo que también ha influido el tema de la, se le llama optimización hormonal. Que realmente pues daré los nutrientes que necesita tu cuerpo para que funcione correctamente. Algo que a mí me sirvió con todo este tema de la alimentación. Identificar alimentos que me favorecen o no. Fue el tema de saber contar calorías. Entonces en su momento empecé con una aplicación que se llama MyFitnessPal. Y con una báscula. Entonces ahí pesaba todo lo que iba a ingerir. Le metí a la aplicación y pues ahí mismo me salía de qué manera o qué es lo que me aportaba tal alimento. Entonces te puede ayudar bastante para tener noción sobre qué te aporta cada alimento. Y eventualmente estar ya en un punto en el que te basas como que a porciones de ojo. Y a mi parecer creo que es lo más saludable y lo más sostenible a largo plazo. El tener que basarte en porciones y no lo abandones. Para que no te encasigues como que en una dieta. Simplemente que modifiques tu elección de alimentos de acuerdo al objetivo que quieras conseguir. Y en tema de ejercicio realmente le trato de mantenerlo lo más simple posible. No hago rutinas, o sea, nada fuera de lo común. Realmente lo mantengo sencillas. Me mantengo en un rango de repeticiones bajo. Porque me gusta entrenar pesado. O sea, me gusta sentir que entreno pesado. Me da flojera contar repeticiones. Yo siento que más de 15, no sé, me da flojera, me da flojera contar. No digo que no sirva. No digo que lo que yo hago es lo más óptimo para conseguir un cambio físico. Simplemente hago en cuanto a sensaciones lo que a mí me gusta. Lo que me satisface y me llena. O sea, ahorita estoy en un punto en el que estoy entrenando realmente por diversión. Y me gusta entrenar intenso. Me gusta llegar al fallo. Yo sé que llegar al fallo no es lo óptimo y lo ideal para el hipertrofe llegar siempre al fallo. Pero a mí me gusta y así me la he llevado. Y realmente pues he tenido buenos resultados. Pero sí me mantengo en un rango de repeticiones entre 6 y 10. Y si acaso a veces meto algún drop set para bombear y así. Y en tema de frecuencia de grupo muscular por semana también me la llevo tranquilo. Cuando estaba en la preparatoria sí hacía frecuencia 2 en todo. O sea, repetía cada músculo 2 veces a la semana. Pero en esta vez que regresé he estado llevándolo más bien frecuencia 1 por grupo muscular a la semana. Y ni siquiera voy diario. O sea, de hecho empecé yendo 4 veces por semana. Eso sí me acuerdo bastante bien. O sea, y no tengo como que un día de semana asignado por músculo así de que todos los lunes hago pecho. O sea, no. O sea, lo que vaya cayendo. Yo voy rotando. O sea, no me voy como que agobiando de que... ¿Sabes? O sea, realmente llego al gimnasio y entreno. Ya tengo rato sin hacer espalda. Voy a hacer espalda hoy. O sea, no es como que lo tenga súper planero y organizado. Lo que sí trato de llevar es un progreso o un control en cuanto a las cargas y los ejercicios. Es por eso que no hago como que cosas tan variadas ni nada por el estilo. Trato de mantener mi rutina bastante básica. Y es más fácil llevar pues un control y un progreso. Pues en cada uno sabes cuánto vas a cargar. Puedes percibir más tu progreso cuando no cambias los ejercicios tan seguido porque vas viendo que cada vez vas cargando más peso. Entonces sí, así me la he llevado. No hago nada al otro mundo. Mucha gente me pide que suba rutinas y así. Es algo que sí tengo pensado hacer. Pero realmente me da miedo meterme a ese mundo porque como les comento no soy un experto. No hago las cosas como que súper óptimas o así. Y no quiero malinformar a la gente. Ni tampoco decir de que hace esto para tener mi cambio. O sea, como les comento, cada cuerpo responde y se adapta diferente al estrés. Entonces pues sí, yo me la he llevado bastante tranquilo. Entreno por diversión. Me gusta entrenar pesado. Y pues sí, ahí la llevamos. Ahora sí, otro tema importante que también mucha gente o muchos de ustedes me preguntan. Es el tema de que la motivación o la disciplina. ¿Cómo es que lo ha hecho? Porque les cuesta mucho como que ese aspecto. Y creo que... A mí me gusta separar como que la palabra motivación en dos. Uno, creo que con lo que todos estamos familiarizados. Que es la sensación de estar motivado o entusiasmado por lo que estás haciendo en el momento o por lo que vas a hacer, ¿sabes? Como que esa excitación, esa euforia. Y sí, está padre cuando lo que vas a hacer te pone en ese modo. Si esperas a estar como que en ese modo, en esa actitud para hacer las cosas, realmente no vas a llegar muy lejos o te vas a tardar muchísimo más de lo que lo podrías haber hecho simplemente por esperarte como que a que te den las ganas. Ese es como que un lado de lo de la motivación, o sea, como que el sentirte motivado. Y el otro es como que la motivación por en cuanto al motivo. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Y siento que el analizar eso en tu vida es factor importante para mantenerte apegado al objetivo y como consecuente al plan que tienes para llegar a él. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O para quién estás haciendo las cosas? ¿O para qué es ese objetivo? ¿En qué te va a beneficiar? Y siento que al analizar eso y al tenerlo bien claro, es muchísimo más fácil pasar de esos impulsos de motivación a pasar a ser disciplinado, ¿sabes? A aceptar que no siempre te vas a sentir bien o con las ganas o con la motivación para hacer las cosas. Pero al final del día, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pues independientemente si te sientes motivado o no, si te sientes feliz o no. Entonces creo que es eso. Igual es un proceso, cada quien va a su ritmo, no te mortifiques, como te digo, si se te pasa. Yo tampoco he hecho las cosas perfecto, pero pues trato de, porque es parte de mi motivante. Entonces sí, también está relacionado con el tema de los resultados o expectativas tener realistas, para que no haya como que ese desánimo hacia el objetivo que estás persiguiendo. Y pues sí, o sea, realmente es algo que yo he tenido que aprender por mi propia cuenta. También no hubo nadie que me tuviera que decir esto. Realmente ha sido un proceso bastante largo, complicado y doloroso desde el 2021. No, pues sí, desde toda mi vida básicamente. Entonces sí, todo ese conjunto de situaciones, circunstancias, decisiones, te llevan a cierto punto en el que te empiezas a plantear si por dónde estás pasando realmente, o por lo que estás pasando o por cómo te ves y así realmente es culpa tuya o no. En lo personal, yo sí asumo la culpa de las cosas que me han pasado. Sé que hay unas cosas que no tengo control, que están fuera de mi control, como el tema de la genética, en la familia que nace y así. Pero yo estoy consciente y acepto la culpa de las cosas que hice mal. Ejemplo, el tema de los malos hábitos. Yo siempre estuve consciente que me daba flojera masticar y demás. Tampoco pues me mortifico por ese aspecto, ¿sabes? O sea, ya lo hice, ya sé que estuvo mal y ya lo corregí. Creo que no está mal equivocarse. Lo que creo que sí está mal es saber que te equivocaste en algo y no hacer como que algo al respecto, algo para solucionarlo. Entonces, pues sí, realmente pues ya es cuestión de cada quien este por qué o para qué haces las cosas. Entonces, todo esto, el cambio que he tenido, tanto físico como mental, de mi entorno, socialmente, pues me ha hecho pensar muchas cosas. Te hace madurar también pues bastante de otra perspectiva de cómo son las cosas. Y empiezas a contemplar como que más factores. Son cosas que se van agregando, que te van construyendo. Antes de pasar a la computadora, para ver la comparación de las fotos, me gustaría aprovechar este espacio para darle publicidad al tema de mi marca de ropa, que se llama Lumineux. Es un proyecto que tengo ya desde hace un par de años, pero lo había descontinuado por diferentes circunstancias. Pero ya lo retomé, lancé nuevos diseños y le di restock a los que saqué la vez anterior. El tema de la marca de ropa es algo que me apasiona mucho. Me fascina la serigrafía, me fascina diseñar, el tema de la fotografía, la creación de contenido y demás. O sea, se junta todo en la marca de ropa, todo lo que me gusta hacer. Entonces, es algo que les quiero compartir. Ahorita hay stock de diseños disponibles. La hoodie son piezas limitadas. Entonces, pues sí, me puse a trabajar otra vez en esto. Saqué nuevos diseños, así que los invito a que vean a la tienda online o al Instagram para que vean los diseños que hay disponibles. Si gustan apoyarme comprando, pues se los agradecería mucho. O también, pues si me pueden ayudar, pues compartiendo el tema de la marca de ropa, pues en sus redes sociales también me ayudarán muchísimo con este proyecto que tengo. Y junto con el lanzamiento de los nuevos diseños también saqué una dinámica que se trata de descifrar un mensaje. Para poder participar en esta dinámica necesitas, pues, la etiqueta que te viene con la prenda. O sea, el único requisito realmente es comprar una prenda para tener el mensaje a descifrar. Y como premio estoy dando dos opciones. Una es una prenda de cada diseño completamente gratis. No importa el país que haces, te va a llegar. Y la otra opción de regalos son 250 dólares. Pero, pues, tiene unas pautas y unas características bastante interesantes. Así que los invito a que vayan a la página a leer en qué consiste esta dinámica. Manejo envíos a todo México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Lo pueden hacer desde la página web. Si tienen dudas, me pueden mandar mensaje por Instagram. También para que vayan a seguirme ahí. Y, pues, sí. Pasemos a analizar las fotos. Bueno, Rosa, aquí ya estamos en la comparación de las fotos. Esta es la foto del diciembre del 2020. Inicios del 2021 prácticamente. Y esta es la de hace un año. Cuando subió de un año con buenos hábitos. Y aquí tengo dos fotos de esta ocasión. Porque, pues, me las tuve que tomar muy rápido. Este voy a contratiempo. Como pueden ver, es día primero. Y aún no he subido esto. Y la cuestión es tan de que este es a como estoy actualmente. Es muy complicado el tema de tomarme las fotos. Como que exactamente en el mismo ángulo. Y más cuando me las estoy tomando yo solo. Entonces, es por eso que aquí salió bien el ángulo. Pero no salió tan enfocada. O sea, no salgo tan enfocado. Y esta es otra en la que sí salgo enfocado. Pero si se fijan, la inclinación de la cabeza y postura del cuerpo cambia poquito. Pero se percibe que es en el mismo instante, ¿no? Entonces, sí. Esta es la que voy a estar utilizando de referencia. Y aparte porque me di cuenta de que aquí, en la que sí salgo bien enfocado, traigo el audífono. Y aquí no. Entonces, sí. Eso sería año cero, año uno y dos años. Lo que puedo percibir a simple vista es de que mi músculo macetero ya está un poco más grande, más hipertrofiado. Igualmente un poquito más cuadrado. También el tema del vello facial ya está un poquito más lleno que a comparación de su año. Pero sí, creo que los cambios han sido consistentes. Un poquito ya más lentos, ya no tan agresivos a como fue en su momento. Pero pues sí, así la llevamos. Así es como me veo de frente. Igual para que vean el tema del torso de la masa muscular. Bueno, en esta no tengo el torso de la de hace un año. Pero del 2020 a 2022, pues ahí se ve un poco en cuestión de hombros y pecho. Como he aumentado de masa muscular. O sea, no bajé grasa. Y aquí están las de perfil. Igual, aquí me volví a poner dos de este año para que vean lo difícil que es sacarse fotos en el mismo ángulo. Estas dos fotos son del mismo momento. Y vean que hay una diferencia por la rotación de la cabeza. Porque es complicado mantenerla recta. Pero lo que sí noté es que realmente esa rotación que presenté se mantuvo. La única diferencia que noto es que está, como les digo, un poco más marcado el tema de mi músculo más hetero. Pero de ahí en fuera, pues la rotación anterior se mantuvo. Quedará a ver con el pasar de los años cómo es que progreso, cómo es que sigo avanzando. Yo sé que todo esto de los hábitos no es la solución a mi problema. Yo sé que tengo una maloclusión y yo soy candidato a cirugía. Pero de momento no me he hecho nada. Y es por eso que vamos a pasar a los rayos X para que vean que no tengo ningún tipo de implante, ni relleno, ni tengo ninguna cirugía. Y esta es la rotografía de los dos años. Ahí que pueden ver. Esta es la del 2017. Esta fue la que me tomaron de recién mi tratamiento de ortodoncia cuando lo terminé. Es por eso que obviamente no se ven brackets ni nada. Y como pueden ver, mi mola del juicio se estaba incrustando en la que le sigue. Realmente desconozco el nombre. Iba en un mal ángulo. Después de un año con correctos hábitos, se corrigió la inclinación y erupción un poquito más. Y se puede ver como que esta pequeña rotación, ¿sabes? De mi mandíbula. Al comparación de los años se nota más la diferencia. Como pueden ver, lo que estoy tomando de referencia es mi diente frontal junto a la base del paladar. El techo del paladar. Es lo que tomo de referencia. Como pueden ver, el cuello también ya está más recto. Se ve más robusta todo lo que viene siendo la mandíbula por el tema de la masticación. Las muelas ya hacen mejor contacto. Ya están más erupcionadas. Ya van en todavía una mejor dirección. Como pueden ver, las de arriba bajaron aún más. Y aquí se puede apreciar que realmente no tengo nada. O sea, cuando... Esta imagen es del caso del chavo este que se llama de ideas abstractas. Y del doctor Nelson León. Y aquí pueden ver esto. Esto es una prótesis, un implante de mentón. Y con el pasar del tiempo se absorbe en el hueso y aparte se ven las radiografías. Así es como se ve un implante de mentón. Se ven las radiografías. Y aquí no hay nada. Entonces, como les he dicho, como les he comentado, yo no tengo ningún tipo de intervención quirúrgica ni estética ni nada. Todo lo que he hecho, pues, se los he compartido y se los he demostrado. Entonces, pues sí, espero que ya haya quedado claro. Ahora sí ya viene ese aspecto que no tengo ningún tipo de intervención quirúrgica. Y la que me pienso hacer son con fines funcionales. Es que es el tema de la ortognática para corregir mi maloclusión. Este, para mejorar el tema del flujo del aire. Y otra que también me tengo que hacer, no sé si sería reino, pero como pueden ver, este, mi tabique desde el... Esta foto está chueco y así ha permanecido. O sea, respiro menos de un lado. Mi nariz está chueca. Es algo que necesito arreglarme porque es un tema funcional. Pero no lo he hecho porque todavía no está dentro de mis posibilidades. Pero, pues, hasta aquí será todo. Hasta aquí sería el análisis y comparación de las fotos. Espero que les haya gustado. Espero que... Pues nada, gente. Hasta aquí el video. Espero que les haya sido útil esta información. Y úsenla a su favor. Al final de cuentas es una herramienta muy valiosa. Así que nada. Nos estamos viendo por aquí. O tal vez no. O tal vez no. O tal vez no. O tal vez no. Gracias.